Bueno, esto va a empezar, así que empezamos ya con 20 ladrillitos. Vale, me quedo aquí arriba, perfecto. A ver, vale, vale, ya empezamos. Tenemos una pechera, no es de diamante, pero impone. No es de diamante, pero impone. Sin embargo, tenemos espada de diamante, que también está bastante guay. Vale, aquí abajo hay otro cofre, con más espada de diamante, porque nos han dicho, mira, no te estamos dando mucha armadura, pero nosotros sabemos que tú pegas bien, así que vamos a darte espadas por si se te rompen. Como son tan fáciles de romper, pues eso. Ya se están haciendo puente, no me lo creo. Espero que lo hayan tirado. Lo han tirado, fíjate. Pobrecito, no le ha dado tiempo ni a lucha conmigo. Vamos, que iba a morir igualmente. Ah, ya tiré una espada. Por la otra parte. ¡Fuera! A mí nadie me... ¡Ah! Tiene arco encantado. Tú a mí no me vas a atacar por detrás. A ver, aquí nadie, ¿no? ¡Ey! Yo te quiero tirar a ti. Toma, toma, toma. ¿Lo habéis visto? Me podría haber quedado con sus cosas, lo que pasa que, pues, no sé. Espero que esto sea por el P de la 1.9. Porque me dijisteis que era de la 1.8. Y entonces yo, pues, estoy luchando como en la 1.8. En plan, mi hitter click tan conocido. En plan... Bueno, pues eso. Y... Pues espero no estar recargándola. Así que nada, vamos a tirar todo lo que sería... Bueno, esto bien sabe. Todo lo que sería caquilla. Vamos a ponerlo así. A ver. Vale, yo así lo veo bien. Hola, amigo. Flechas para ti. Flechas for the win. Vamos a construir puente. A ver, construir puentes... Bonitos. Pero tú, ¿cómo has llegado ahí? No, 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 no. No, 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 no. Si he sobrevivido de esa... Estoy flipando. Si he sobrevivido de esa, es una señal de que tengo que ganar. Vosotros lo sabéis y yo lo sé. A ver, aquí el cofre no hay. Lo habrán roto. Habrán dicho aquí... No vamos a dejar rastro de los cofres. Vamos a romperlo. Pues claro. No, nada interesante, ¿no? No. A ver aquí. A ver si puedo abrirlo. Experiencia de juego. Vale. Experiencia que no voy a usar, así que me da igual. Aquí hemos dicho que no había nada. A ver, un momentito. Estoy calculando mi próximo movimiento, que va a ser comerme esto. Hola. Vamos con cuidado. A ver, aquí no, que me pueden tirar. Nada. Tengo hambre. Necesito comida. Bueno, tengo una manzana dorada, por si es una emergencia, pero... Uf, no me convence mucho comérmela así, porque sí, ¿sabes? No sé yo qué me va a venir mejor, pero yo creo que ir al centro. A ver, no ir al centro, sino ir a esta isla de aquí, porque aquí... Ah, vale, tienen el puente hecho por arriba. Pues ahora, con cuidado. A ver, con la escalerita. ¡Ostras! Menos mal que me ha dado por venir aquí. Porque es que... Esto ha sido la salvación. ¿Almadura? Bueno, dos de cuatro partes. Uf, cuidado, que nos tira. Dos de cuatro partes de diamante. Vamos a tirar todo lo que sería la caquilla. Esto es que no sé qué hace más daño. Estamos en la 1.8. Pero yo... Yo voy a usar la espada. Voy a arriesgarme. A ver. Esto así, esto así. Ah, mira, tengo comida. Me han escuchado. Han dicho... Alba necesita comida. Vamos a darle comida. Y pues se han hecho lo que yo he pedido. Necesito bloques. Pues me dan bloques. Es que... Yo tengo poderes, en verdad. En la última partida de Edward, pues visteis que se cayó. Y pues habéis dicho... Oh, eso es muy misterioso. No es misterioso. Es que lo hice yo. Miré así fijamente durante, nada, milisegundos. Y entonces hice que se cayera. Sí, eso fue lo que pasó en realidad. Vosotros es que lo visteis tan rápido pasar todo que no os disteis cuenta. Pero en verdad sí. Bueno, a ver. Esto así, perfecto. Vale, pues esta isla me ha dado bastantes cosas. Esto que tiene. Tiene lo mismo. No me interesa. Los huevos. Mira, pues un poquito sí que me interesan. Para tirar a alguien o cualquier cosa. A ver, ¿dónde hay una persona? En el centro. En el centro que me está apuntando. Que no, tío. Que no. Déjame. ¿Cuántas flechas tengo? Uf, nueve. Es que... No tengo muchas flechas que se pueda decir, ¿sabes? Entonces no quiero gastarlas. ¿Entiendes, tronco? Ups. Vamos a ver. Aquí nada y aquí tampoco. Pues me voy de esta isla. O me voy hasta otra. No sé. Lo que a vosotros más os guste, pero... Nada. Bueno, nada. Ese nada es un poco como... Nada, entre comillas. A ver. Vale. Ahí hay uno. Que supongo que no me habrá cargado el mapa. A ver. Quedamos ese de ahí y yo. Es como voy a esa isla. Puedo venir a esta isla de aquí y... Sí. Creo que va a ser lo mejor. ¡Hurre! ¡Papá! Ups. Críe que me caía. Y ya. ¡Ay! Vamos a ir sobre seguro. ¡Corre! ¡Uf! eso lo he visto yo bastante difícil vamos a relajarnos un ratillo que eso ha sido bastante peligroso vamos a empezar a construir el puente que no me tire por favor uff es que esto lo estoy viendo yo creo que va a ser bastante difícil porque el pavo parece que no se quiere mover y no me va a dejar ir hacia su isla fuera fuera ah no, no le he dado me voy a quedar sin flechas y puede que llegue un momento que las necesite bastante uff desde ahí no me tire flechas que yo lo veo peligroso no me tires flechas déjame ya tranquila pesado no me dejas hacer nada toma no me quedan flechas me da igual toma 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 no 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 vale vamos a calcular nuestra estrategia me estoy arriesgando a saltar desde ahí y no me fío de mí misma así que no voy a saltar no sé que se ha comido pero no me gusta ay que listo tú no no es hora de comerse una manzana dorada espero que el pp se den 1.8 porque es que mato a quien me lo dijo te tiro te tiro te tiré pam 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 te mate pam he ganado dos cubeletes perfecto vale vamos a celebrar que hemos ganado abriendo dos cubeletes el primero nos toca un gorro de goofy y en el segundo a ver si se quita en el segundo nos toca un gorro de colombia así que pues eso eso es lo que nos ha tocado bueno chicos espero que os haya gustado like favoritos comentad y nos vemos en el próximo vídeo chao hey que me salió de coradas aquí alba habla en minecraft vale estoy escuchando pasos o es que estoy soñando para ahí hay una persona o es el aldeano es el aldeano ahí está el verde que está siendo perseguido por no el amarillo y el verde que está peleando venga sin depresión